Han pasado de actuar en salas pequeñas, a recintos enormes, no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica. Y para mí es un gustazo que estén conmigo porque yo les considero amigos. ¡Taburete, Willy y Anton! ¡Bienvenidos! Oye, qué ganas tenías, sobre todo después de ver lo que hicisteis el otro día en la estación Príncipe Pío. Vaya fiesta montaste. Vaya joda, como decís vosotros. Jodón, jodón. La verdad que increíble. Para nosotros fue un día súper especial. Hemos vivido cosas muy grandes con Taburete a lo largo de estos años. Pero la verdad que el hacer una convocatoria tan buena, que venga tanta gente de tantos ámbitos distintos a apoyarnos, fue muy bonito. Porque es verdad que Taburete, aunque hemos tenido siempre al público, hemos sido un poco islote en ocasiones. Y ver que tanta gente te apoya, a mí me emocionó y me puso muy contento. Y luego creo que estuvo muy bien, todo montado. Creo que fue un éxito, la verdad, que muy contentos con la presentación esa. Enhorabuena, porque se notaba que lo estabais disfrutando muchísimo. Entonces, no sé cómo lo viviste tú, pero vamos. Muy feliz. Además, es la primera vez que tocábamos los temas del nuevo disco y eso se disfruta mucho. Venimos de 70 conciertos este año de hacer un repertorio más o menos similar. Y cuando añades canciones al repertorio que tienes y las tocas por primera vez, ves la reacción de la gente. Aunque es verdad que eran muy nuevas, mucha gente no se las sabía. Pero bueno, respetaron mucho y eso, es muy bonito tocar canciones nuevas. Tenemos que hablar de un día clave en vuestra carrera, que yo creo que va a significar un antes y un después. 21 de abril, entradas ya a la venta de ese concierto que se va a realizar en Madrid, en el Wincing. Claro, yo no sé esto, porque lo pusisteis al final en esa presentación, pusisteis un vídeo en el que hablabais un poco de cómo sería el futuro de Taburete. Y hablabais de esos sueños por cumplir y este es uno de ellos. Bueno, eso era una cosa que yo la verdad que parezco un poco sobrado en el vídeo, pero es un vídeo grabado en 2015, cuando Taburete realmente acaba de empezar. Acabamos de lanzar nuestro primer disco y no sé si teníamos 60.000 oyentes mensuales en Spotify o una cosa así. Pero yo estaba muy convencido. Yo empezaba a ver que la poca gente que había escuchado el grupo le gustaba demasiado. Entonces yo decía, coño, si esto es cuestión de que se expanda un poco más y que entonces me graban mis amigos un vídeo en el que digo, garantizo que en el año 2017 llenaremos el Barclays Center, que se llamaba en ese momento. En aquel momento, eso es. Y en 2017 lo llenamos tres veces al final, o sea que fue una, no sé, mucha, mucha suerte. Ahora, cinco años después, es decir eso, que no somos una moda, nuestro momento de moda quizá ya pasó incluso, pero que cinco años después somos un grupo consolidado y podemos volver a hacerlo. Es una prueba importante, pero vamos por el buen camino. Además, el otro día se vendieron 4.500 entradas de golpe, ¿no? Sí, en la primera hora, hora y algo, teníamos casi la pista llena y ahora ya está llena, 7.000 entradas, no sé si quedan, porque como está dividido en dos webs, no sé si quedan 100 entradas en algún lado, pero vamos, ya hemos llenado la pista y un poquito de la grada, o sea que parece que si todo sigue así se va a llenar entero el Whiting. Desde luego que sí, además falta todavía mucho tiempo para abril, o sea, hay muchas semanas, muchos días para poder comprar la entrada. Oye, yo no sé, claro, una vez hecho o conseguido esto, ¿cuál es vuestro próximo deseo o vuestra próxima meta o objetivo? A ver, la semana siguiente, que también es un objetivo que no hacemos desde hace mucho tiempo, en Barcelona hacemos un recinto grande, que es el Poble Español, el día 29, y las entradas han salido esta semana y también va muy bien. Y no sé, o sea, el siguiente destino es hacer muchos conciertos de esta gira, llenarlos todos, que sea un año maravilloso, que la gente disfrute mucho este disco, y con eso nosotros estamos felices. O sea, tampoco estamos mirando ya mucho más largo plazo a recintos mucho más grandes, ojalá algún día llenemos el Bernabéu, que siempre decimos que es nuestro sueño. Claro. Pero vamos, con que este año tengamos muchos conciertos, muchos festivales y la gente disfrute del disco, está cumplido el objetivo. El Bernabéu o las ventas, que hace mucho que no se deja, no se puede hacer conciertos. No hay conciertos, desde hace un tiempo, sí. Desde hace bastante, y joder, a mí es un sitio que siempre soñás, ¿no? Tocar en las ventas. Ojalá también se pueda, y luego, bueno, tenemos ganas de volver a Latinoamérica, hemos estado en México dos veces este año, pero volver a Perú, a Chile, a Argentina, ver cómo están las cosas, porque desde antes de la pandemia, la última vez que fuimos fue antes de la pandemia, o sea, que tenemos que ver ahí cómo va la cosa también. Y sobre todo atender también a esos fans que tenéis allí, ¿verdad?, por esa zona, que os quieren mucho. Menos, pero buenos. Se harán más grandes, se harán más grandes. Oye, ¿cómo os sentís viendo que vais consiguiendo, vais dando pasito a paso y consiguiendo vuestros objetivos y vuestros sueños? ¿Cómo se siente? Además, ahora ya se nos ha quitado un poco la ansiedad de sacar el disco que lo grabamos en enero, yo creo que te lo hemos contado varias veces que teníamos el disco, que no sé qué, entonces se hace muy larga esta espera y te entra un poco como de ansiedad y un poco de nerviosismo diciendo, esto en realidad es tan bueno o es bueno como nos gustaba, porque ya te cansas de las canciones, entonces ya no sabes valorar muy bien. Ya hemos hecho esto, hemos hecho la presentación, hemos sacado las entradas del Wissing, así que ya yo creo que solo queda esperar y disfrutar todo lo que va a ir viniendo, estamos muy bien. Estamos en un momento muy feliz, la verdad, que yo diría que estamos en el mejor momento de taburete, a lo mejor no estamos tan en boca de todos como antes, pero no sé, muy felices con todo lo que va pasando, al final la industria, la música es muy complicado y ves como que sí, que puedes dar un golpe fuerte, pero luego sacas un disco malo, la gente se olvida de ti y ver que seguimos ahí, que la gente sigue cantando tus canciones, que el público va creciendo. Quizá ahora tenemos un público un poco más adulto, empezamos teniendo un público más adolescente y ahora yo creo que está súper dividido, de hecho, en las estadísticas de Spotify, que las mira más Antonio y tal, el 50% es gente de más de 30 años, o sea, que ha crecido con nosotros ese público y se mantiene fiel, y eso la verdad que es algo impagable, muy felices, ojalá podamos sacar muchos más discos y dedicarnos a esto toda la vida. Ojalá, ojalá, pero es lo que tú dices, yo creo que, claro, vosotros también os debéis sentir más adultos, ¿no? Un poco, un poco, ya sí, ya tocaba algo, algo de madurez. Y eso también se ve reflejado un poco en las letras, en las melodías, ¿no? En todo lo que hacéis. En las letras yo creo que se nota mucho, al final de Yo soy Fernando el rey del contrabando y canciones así más chorras, a lo de ahora, bueno, me parece que ha habido un salto importante. ¿Podemos decir que empezó siendo, a lo mejor, como un juego y ahora ha pasado a ser, pues, claro, vuestra profesión? Sí, a ver, ya lleva años siendo la profesión. Claro, obvio. Lo que pasa es que al principio, yo no sé si no nos dábamos mucha cuenta o estábamos a otra cosa, o sea, simplemente como que seguíamos la inercia que nos iba viniendo, seguíamos ahí el camino que se suponía que había que seguir, hasta que de repente dices, ostras, ya llevo unos cuantos años viviendo de esto y trabajando, ya llevamos siete años como banda. En 2024, o sea, dentro de dos, en tal, hacemos diez. Parece que no, ¿eh? Pero ya es tiempo. Claro, es tiempo. Oye, ¿y cuál creéis que es el éxito de Taburete? ¿O ha sido durante todos estos años? Porque eso, predecir cuál va a ser el disco que funcione y cuál no, no es fácil. No, pero lo vas, vamos, es una tontería lo que voy a decir, es evidente, pero es que es las canciones, sin lugar a dudas. Creo que han conectado, no sé, creo que han conectado mucho con la gente y encantan. Y luego yo creo que una cosa importante es la naturalidad que tenemos nosotros en general. Creo que en el escenario se ve y se sigue viendo que somos ocho amigos, disfrutando muchísimo de lo que hacemos. Tampoco se nos ha ido la cabeza, no nos hemos vuelto ahí unos idiotas, que se nos haya subido la fama. Nos siguen viendo igual y yo creo que esa naturalidad también hace que conecte. Pero vamos, fundamentalmente las canciones. Sin canciones, por muy naturales que seamos, creo que no hacemos nada. Sí, pero la fórmula es esa, canciones buenas y conciertos buenos. Luego ya todo el resto está muy bien, pero eso es lo que, si quieres funcionar en la música, tienes que tener canciones buenas y hacer conciertos buenos. Desde luego no hay otra, ¿eh? Eso es lo, luego ya te puedes vestir de lo que quieras, puedes bailar mejor o peor, puedes, pero de música, canciones y conciertos. Y fíjate que al principio es verdad que muchos no confiaban en vosotros, que como decís en el título del disco anterior, que era una broma todo esto, que no ibas a llegar a ningún sitio. Claro, ¿os dieron mucha caña al principio? Sí, menos tú, nos las daba todo el mundo. Entonces ha sido bueno siempre. Pero el resto, bueno, pues nos han, sí, al final, yo creo que no se ha tratado bien a Taburete en muchos momentos, porque al final Taburete es un grupo de música. Independientemente de los integrantes, del pasado de cada uno, de todo lo que rodee, nosotros somos un grupo de música que hace canciones y muchas veces no se han valorado las cosas que íbamos consiguiendo porque el resto lo tapaban, ¿no? Y nosotros, nuestros sueños siempre han sido que nos vean como un grupo más, ¿no? Y eso les ha costado, pero bueno, yo pienso que ya hemos roto bastante esa barrera y salvo excepciones muy raras, nos trata todo el mundo bien y nos valora y sabe que lo que hemos hecho no es fácil. Ahora mucha gente se va a tener que coser un poquito la boquita, ¿no? Y callar ciertas palabras. Hay algunos que no, que morirán tanto guerra. Oye, vamos a hablar de Matadero 5. Yo creo que sois muy valientes con este trabajo, habéis sido muy valientes. Lo comentábamos antes de empezar la grabación de la entrevista, porque habéis juntado diversos estilos musicales. Además, estilos musicales que para mucha gente dicen que están ya obsoletos, como el bolero, como las rancheras, y yo creo que no. Que al contrario, creo que hay que recuperarlos para que las nuevas generaciones también conozcan ese tipo de música con la que yo he crecido. Imagino que vosotros también. Sí, sí. Que es electrónica, fiesta tal, baja una balada que es roto y elegante, luego la ranchera con José Mercé, luego la discoteca que vuela y con el dúo dinámico, una cosa retro ahí. Penúltimo beso con Miguel Campello, luego algunas más taburetas. Y eso lo hace un disco, pues eso, 33 minutos de disco, que te dan ganas de escucharlo entero por la variedad que tiene y por lo divertido que es. Entonces, bueno, hemos arriesgado. Al final, la gente conoce un poco el estilo de música que hacemos, pero bueno, nos gusta, nos gusta volver a poner ahí estilos que a lo mejor parece que están un poco más perdidos para la gente joven, pero al final... No, lo habéis actualizado también. Y que al final es la canción, o sea, el estilo está muy bien, pero si la canción es buena y la gente la percibe como buena, da igual a donde la lleves. O sea, el poder de la canción está por encima del estilo, creo. ¿Cuál es vuestra favorita? La mía hasta desmayarnos. Lo he dicho serio, eh, vale. Sí, sí, sí. Para terminar el papel. Ya lo he visto. Creando tensión. Uy. A ver... No, a mí, Penúltimo beso. Aunque ya la tengo un poco trillada, porque ya la sacamos antes del disco, pero objetivamente, para mí, Penúltimo beso. Pero bueno, cómo lo doyamos todo con esa canción, eh, además. Sí, sí. O sea, es que es tremenda. Sí, sí, en la presentación que tú estuviste vino Miguel Campello, que de verdad, desde aquí, mandarle un beso enorme. El mejor del mundo, de verdad. Es que es para quererle, o sea, es qué tío más grande. Y luego con la bailarina, Mimi, que lo hizo fenomenal también. Y mola, la verdad, que es un sonido que nunca habíamos tocado y que funciona mucho. En el sur, sobre todo, la verdad que, bueno, gusta mucho. Ahora que estáis de lleno en la promoción de este nuevo trabajo, yo no sé si vosotros vais paso a paso, quiero decir, ahora estáis con la promoción, no componéis, o a lo mejor surge una canción en cualquier momento. Sí, yo hace dos o tres días me puse a componer una canción, una grabación que tenía antigua y miré, pero sin presión. O sea, acabamos de sacar esta canción. Claro, por eso. Nos queda un proceso larguísimo. Desde luego. O sea, ahora mismo, gracias a Dios, no tenemos la presión de tener que ponernos a grabar y tal, sino pues no quedaría otra. Cuando te sale, pero sin presión. Yo el problema es que cuando más ganas tengo de componer es cuando estoy mal y estoy muy bien. Entonces, no, como que no tengo esa necesidad, me deja mi señora o algo, no sé. Es verdad, pero hay mucha gente que también compone desde la felicidad. Sé que es más difícil por lo que decís todos, que se compone mucho mejor cuando uno está puteadillo. Yo creo que compongo más feliz. ¿Sí? Sí. ¿Igual también por tu personalidad? Puede ser, sí, claro, supongo que irá en eso, pero yo creo que compongo más cuando estoy feliz, cuando lo otro no tengo ganas ni de tocar. No, yo la semana que viene me voy tres días solo a la montaña y voy a intentar componer, sobre todo para tener tranquilidad, ¿no? Siempre cuando sacamos un disco nos gusta tener un repertorio que hemos dejado fuera, pero que podría formar parte en el futuro. Te da cierta esta... no pensar, coño, dentro de dos meses hay que grabar un disco y no hay nada compuesto, ¿no? Entonces, bueno, me iré, intentaré componer, pero como te digo, me cuesta más porque estoy en un momento muy feliz de mi vida. Entonces, pues, tú ya le crees, tú ya le crees, tú ya le crees, tú ya le crees. Qué bien, oye, aprovecha, disfrútalo porque la vida ya sabes que en cualquier momento te da una patadilla, ¿eh? O sea que... oye, tenéis miedo, ya para finalizar, tenéis miedo a la separación, ahora que, bueno, de vicio, por ejemplo, que lo contaron el otro día, ¿no? Y han dicho que se van a separar. ¿Tenéis miedo a eso? Porque parece que todas las bandas, al final, es lo que les toca, ¿no? Por ahora no. Yo ninguno, la verdad. Entonces, Antón dice, sí, por ahora no, ¿no? No, no, yo no tengo ninguna duda, siempre lo digo, la única razón para que Taburete se separase es que nos llevásemos mal, que fuese incómodo viajar en la furgoneta, las giras, que no fuese divertido como es, porque es que esto se trata también de divertirse, ¿no? Mientras eso sea así, yo creo que es imposible. Bueno, y puede que para Taburete lo dejara si de repente no hay canciones o no podemos grabar un disco que tal. Claro, pero aguantaríamos tiempo y ya sacaríamos... Pero si deja de funcionar y ya no hay manera de vivir de esto o lo que sea, pues ahí ya veríamos. Sí, otra cosa también es pensar, siempre yo tengo en la cabeza ideas y un proyecto secundario por quitarte el gusanillo con algún estilo y hacer una cosa así loca, independiente, en un parón de Taburete, pero sería absurdo, o sea, sería algo que no tendría ningún sentido. Bueno, esperemos que no pase porque estamos encantados con todo lo que estáis haciendo hasta ahora. Gracias. Nos divierte muchísimo, nos encanta el tipo de música que hacéis. Así que os deseamos todo lo mejor para esa cita del 21 de abril en el Wisin, la de Barcelona, ¿cuándo es? El 29 de abril. El 29 de abril, un poquito después. Así que las entradas ya están a la venta, así que ya podéis comprarlo para disfrutar de estos dos grandes. De verdad, ha sido un gustazo teneros aquí como siempre. Como siempre, gracias. Willy Anton, Taburete. Cien, cien, cadena cien.